Sin lugar a dudas, cuando hablamos de Bleach, lo primero que viene a nuestra mente es la palabra Shinigami, dado que esta serie de anime y manga está repleto de ellos, estableciéndolos como lo principal de la serie. Y hablando de los Shinigamis, nos encontramos con el primer Shinigami en hacer su aparición en este anime, además de ser uno de los primeros en la mente de Tita Kubo, mangaka autor de esta gran franquicia, y sé que ya sabes de quién hablamos, así es, Rukia Kuchiki, la cual es la coprotagonista de Bleach, además hay que mencionar que ella es la desencadenante en la trama en torno en la que gira la serie, al conocer a Ichigo Kursaki y transmitirle sus poderes de Shinigami, es por eso que te invito a quedarte, no sin antes recordarte que no olvides la botana y disfruta de todo acerca de Rukia Kuchiki, la Shinigami sin igual, comencemos. Rukia se ha convertido en el personaje femenino más popular de la serie, así como el pilar en torno al cual gira la que es considerada la saga más brillante de Bleach, aquella que está ambientada en la sociedad de almas, también tiene un hermano llamado Byakuga Kuchiki, el cual es capitán de la sexta división, además, Rukia actualmente es la teniente de la décimo tercera división. Algo que hay que destacar de Bleach, es que esta gran franquicia fue creada en base al deseo de Kitekubo, el cual consistió en la idea de dibujar a un Shinigami portando un kimono, lo que le sirvió como base para establecer el diseño de todos los Shinigamis que aparecerían a lo largo de la serie, a causa de esto, Rukia fue uno de los primeros personajes en ser creados. Antes de decidir que todos los Shinigamis de la serie llevaran una espada, Kitekubo pensó que todos deberían usar pistolas, y por otro lado, Rukia marcaría diferencia cortando una guadaña, sin embargo, esta idea fue cambiada al momento de añadir el kimono en el diseño de los Shinigamis. Desde un inicio, Rukia fue creada con el afán de convertirla en la única protagonista de la serie, pero al no mostrar una verdadera imagen de protagonista, se creó al personaje de Ichigo, para que este fuera el verdadero protagonista de la serie. En cuanto a su nombre, Titekubo mencionó que dado a que Rukia era un Shinigami y lucía como tal, su nombre debería tener un tono más allegado a la idea de un Shinigami, y siendo que ya tenía el nombre de Rukia, el cual en castellano significa luz, Titekubo tendría que encontrar un apellido el cual consideró que fuera Kuchiru, que significaba decaer o pudrir. Fue entonces cuando decidió utilizar Kuchiki, que literalmente significa madera podrida, por lo cual Rukia Kuchiki significa luz de madera podrida. Rukia es uno de los personajes más bajos de estatura de la serie, con tan solo un metro con 44 centímetros de altura, ella cuenta con una constitución delgada, y tiene la piel pálida y el pelo de color negro y suave, meramente cortado por encima de los hombros, y siempre dejando que caiga un mechón en medio de su frente, dándole un estilo similar al de su hermano adoptivo Byakuga. Algo que resulta bastante curioso, es el hecho de que en los primeros capítulos del anime, el color de sus ojos es de un color grisáceo, pero más tarde estos adquieren una tonalidad entre azul profundo y un violete intenso. Además, en la saga de la gente perdido, Rukia tiene el cabello más corto dejando caer su grueso mechón en frente. Al haber crecido en el Rukongai, la zona más pobre de la sociedad de almas, Rukia mantiene unas costumbres rudas y poco educadas al hablar con la gente. No obstante, también se percibe la influencia de la familia noble de los Kuchiki, en su conducta fría y solitaria, que en la mayoría de las ocasiones utilizan, y además con buenos modales, así como en su tendencia a ocultar sus problemas personales a sus amigos más cercanos, pero ha demostrado que puede ayudar a sus amigos y siente un gran amor hacia su hermano Byakuga. Al igual que a Ichigo, a Rukia la acosan intensos sentimientos de pérdida y culpabilidad por los hechos que ocurrieron en el pasado. Además, es una persona que aparenta estar totalmente resignada a su destino, sea cual sea. Rukia, si bien es cierto que existen momentos en los que su determinación es resquebrajada, como se vio al cruzarse con el capitán Ichimaru de camino a su ejecución, Rukia también es una actriz consumada, capaz de salirse con la suya en un gran número de ocasiones, ante la sorpresa de Ichigo, que parece ser el único que se da cuenta de la situación. A Rukia le gusta mucho dibujar, y por ello, siempre que tiene la intención de dar una explicación o contar algo, recurre a sus dibujos. Un cliché bastante recurrente en la serie, y es que precisamente la mala calidad de los dibujos de Rukia, parecidos a los de un niño, o las constantes críticas al respecto que recibe por parte de Ichigo, por lo cual Rukia siempre termina golpeándolo en la cabeza. Curiosamente, los ojos de Rukia han cambiado en transcurrida la serie, como ya mencionábamos antes, mostrándose desde negros a azules hasta violetas. Además, el color que Titecubo ha usado para identificar a Rukia, ha sido el violeta, debido a que el azul lo usó para Ichida y Inzukaya, y el blanco para otros personajes. Curiosamente, Rukia es el único personaje que usa ese color representativo. Curiosamente, Titecubo ha señalado que la relación de ella con Ichigo, se define como más que amigos, pero menos que amantes. Y las comidas favoritas de Rukia son las bolas de arroz, los huevos y los pupilos. Algo que resulta bastante curioso, es el hecho de que Rukia es hasta la fecha el personaje, que ha sido más veces atravesada por un arma en la serie, o ha estado a punto de ser herida de muerte de esta forma. Finalmente, cabe mencionar que su Bankai, junto con el de Ginichimaru, Suifeng, y Chigekuni Yamamoto, y Genryusai, son los únicos que cambian su nombre con respeto al Chikai. Tal y como puedes ver, Rukia Kuchiki es un Shinigami increíblemente interesante. Te recuerdo que si te gustaría que hablara sobre algún otro personaje de tu gusto, te invito a ponerlo en la caja de comentarios, escribiendo su nombre y el anime de procedencia. Y al igual que siempre, por medio de este video, enviamos un gran saludo a Sakuruchiha, quien pidió que habláramos de este personaje. Si este video te gustó, por favor regálame un pulgar arriba, y suscríbete a mi canal, si es que aún no lo has hecho. Y comparte este video a tus amigos, amantes del mundo de Bleach, y de este personaje. De mi parte es todo. Hasta la próxima.